En el tercero, Bella Esperanza en el cuarto, al quinto Mario Ney, luego Yoko Hama, detrás Miduchi, la llevo a par ya, lanza llamas, anda ante penúltima, penúltima Miss Colombina, Rivas Baby anda en el último lugar. En la copa Mario Mauriello, van a la recta de enfrente, Western Classic domina la carrera, en el segundo está corriendo a cuarto y medio Bella Esperanza, en el tercero anda Maraví, la llevo Steel Water, la gran favorita, corre cuarta a cuatro cuerpos en el quinto Miduchi. En el sexto lugar, muy cerca, está avanzando Marionet, luego Yoko Hama, detrás de esta anda, la llevo a par ya, ante penúltima, lanza llamas, penúltima Miss Colombina, sigue Rivas Baby en el último lugar. Van en 24, tres quintos y en 49, tres para 800, Western Classic domina Bella Esperanza, ataca y también Steel Water por la parte exterior de la cancha, otra que mejor es Miduchi, luego Manaví, seguidamente anda Marionet con Yoko Hama, detrás de esta, mejora Miss Colombina por la parte interior de la cancha, Rivas Baby también progresa, lanza llamas, anda en el último lugar y penúltima, corre para allá, Steel Water por la parte exterior de la cancha, viene ya a tomar el primer puesto, la llevo Steel Water, Miduchi ataca, vuelve a la pelea, Western Classic, Bella Esperanza, Marionet, y también Manaví desde el fondo, mejora por la parte central, la llevo a Miss Colombina, Steel Water adelante, en 1-16-1, entran en la recta final, en la copa, Mario Mauriello dominando Steel Water, Miruchi a la carga por la parte exterior de la cancha y viene mejorando Marionet y también Miss Colombina desde el fondo, pero la campeona Steel Water tomó la punta, Marionet a la carga por la parte exterior, pero Steel Water no puede perder en 1-43-1 la milla, les gana Steel Water, la copa, Dr. Mario Mauriello, galopando, ganó Steel Water, segunda, Miduchi, tercera, Marionet, cuarta, Miss Colombina, quinta, Bella Esperanza, luego Manaví, Yoko Hama, Barriar, Rivas Baby, penúltima, lanza llamas y última, Western Classic.